¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo muy sorprendente que me pasó el día de hoy es que me llevo una gran sorpresa ver los niños, como pueden ver, vienen de la leña. Tienen que caminar bastante, hay que recorrer, como ven aquí los niños, eso ahorita yo vengo de comunidad, voy a visitar una familia y ahorita los acaba de encontrar que aquí venían caminando, vienen con su rollo de leña. ¿Cómo te llamas mami? Diana. Diana, baja la leñita mami, les vamos a regalar algo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde traen la leña? ¿Baguen la leña? ¿Son hermanos? ¿Son hermanos? Sí. ¿De dónde traen la leña y su mamá? Del potrero. ¿Del potrero? Sí. ¿Y su mamá se quedó? Sí. ¿Está lejos? ¿Cuánto tiempo se hacen caminando? Como una hora, ¿cuánto más o menos? No saben. Una hora. ¿Una hora caminando? Sí. Y todos los días se acostumbran a ir al potrero a tener leña. Sí. ¿Sí? ¿Y tú cómo te llamas? Gustavo. Gustavo. ¿Y tú cómo te llamas? No, Adanelis. Adanelis. Y aquí estamos con... César. César, ¿qué es César? ¿Cómo estás? Bien. ¿También vas a la leña? Sí. ¿Te cansaste? Sí. Vamos, está muy retirado. ¿Cómo ven? Amigos, aquí tienen que subir. Esta pendiente está bastante... Vea, está resbaloso. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Te llaman? Diana. Diana. Diana, estás bien cantada. ¿Y para qué ocupa la leña? A ver, ¿para qué ocupa la leña? ¿La venden o para ustedes? Para ustedes. ¿Cómo que para ustedes? Para nosotros. Para la tortilla. Para los frijoles. Y para los frijoles. Para el café. Para todos ocupa la leña. Aquí, amigos, aquí en la Huasteca la leña es muy utilizada, ya que tenemos nosotros. Yo también tengo que salir a veces a comunidad a traer lo que es la leña en el rancho. Como dicen ellos, hay que caminar bastante. Y a mí me sorprendieron esos niñitos al verlos. Como les comento, yo venía de una comunidad, fui a visitar una familia y me encontré a estos pequeñitos que venían subiendo, venían sufriendo. Vienen bien cansados, vienen bien cansados. Sí. ¿Ustedes fueron al rancho a traer leña? Sí. ¿Al potrero, me decían? Sí. ¿Por qué barbecharon? Sí. Sí. ¿Sí? Pero sí pesa la leña, ¿eh? Sí. ¿Y tú cuántos años tienes? Sí. ¿Cinco años? Seis. ¿Seis años? Siete. ¿Siete? Ocho. Ocho años. ¿Son hermanos? Sí. ¿Y todos los días a diario acostumbran ir a carriar lo que es este material, lo que es la leña? Sí. Y su mamá nos comentan que se quedó. Ustedes adelantan. Ajá. ¿Y diario cuántos viajes van? Como dos. Dos viajes. Y nos comentaban que se echan una hora caminando. Ajá. Es bastante largo. Es como les comento, amigos, a mí me sorprendió a ver estos pequeñitos subiendo aquí con lo que es este rollito. La verdad sí pesa porque como nos dicen, acaban de barbechar, está mojada la leña, me imagino. No está muy seca, ¿eh? Ajá. Y sí pesa. Ajá. Bueno, amigos, a mí me conmovió bastante al ver aquí a Diana, ¿eh? ¿Te llamas Diana? Que una niña de seis años ya anda carriando lo que es la leña para salir adelante, para que su mamá allá en su casita prepare lo que es la comida o para el café, ¿verdad, Diana? ¿Y vas a la escuela? ¿Sí? ¿O al kinder? ¿A la escuela? ¿A la primaria? No, va al kinder. ¿Vas al kinder? Tienes seis años. ¿Dianita? ¿Eres Dianita o Diana? Diana. Diana, andas bien. Tiznada de la cara, es la leña, ¿eh? Amigos, como ven, es bastante, es mucho, es complicado caminar, traer la leña en la cabeza. Y tú ya te acostumbraste, ¿dianita? ¿Sí? Todos los días, a la leña. Y si no vas, ¿qué te dice mamá? Que tienes que ir a fuerza. ¿Sí, va? Y es muy cansado. Bueno, Dianita, a mí me dio mucho gusto conocerlos. Ahorita les voy a regalar un cereal para cada uno de ustedes, para que llegando a su casita se lo preparen. ¿Sí les gusta el cereal? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahorita les voy a regalar uno. Amigos, los invito a que compartan este video, a que le den like. Yo ando recorriendo, apoyando con lo poquito que yo tenga, pero pues lo doy de todo corazón. Apenas vamos iniciando lo que es este proyecto, vamos empezando. Y pues muchísimas gracias a todos los suscriptores que ya están viendo lo que son estos contenidos que nosotros subimos. Muchísimas gracias. Los invito a que compartan, a que comenten. Y bueno, aquí ahorita les vamos a regalar un conflase. ¿Sí les gusta el conflase, no? Sí. Bueno, aquí vamos a empezar con, aquí yo traigo mi mochilita conflase, como les mencionaba, venía caminando y aquí me encontré a los niños y pues de una vez hay que regalárselo porque pues sí, me conmovió al verlos aquí con su rollito de leña, sé que es muy pesado. Sí pesa, ¿ah? Sí. Bueno, le vamos a dar un conflase. ¿Sí les gusta el conflase? Sí. Bueno, le vamos a dar uno a Gustavo. A ver, Gustavo. Amigos, nosotros venimos de parte de este canal de Mario TV para que nos apoyen compartiendo nuestros videos, a que le den like, un comentario también que nos dejen ahí en la cajita. Y aquí le vamos a dar otro a Danelis. Te estás muriendo de la risa, Danelis. ¿Estás contenta? Sí. Sí. ¿Sí? Ahora sí vas a comer un conflase llegando a casita. Te dices a tu mamá que nosotros te lo damos de todo corazón. No vaya a pensar que te lo dio cualquier persona, no. Esto va con mucho amor. Le comentas que es de parte de un canal. Para que no se ponga a pensar también. A ver, ahí te va uno, César. César, ¿verdad? Sí, aquí le vamos a dar a uno a Diana. ¿Estás muy contenta, Diana? ¿Sí? ¿Eso cómo se llama? Serial, ¿verdad? Sí te lo vas a comer llegando a casita. Pero ponte contenta porque a mí me gusta ver de los niños la emoción, la alegría. Es lo que me llevo yo, es lo que gano. Que los niños se pongan contentos. A ver, traigo aquí, me sobraron dos lechitas. A ver, aquí les vamos a dar uno a Diana. A Danelis. Si tú eres Diana, ¿eh? Y aquí le vamos a dar uno a Diana. Y si por aquí andamos, les vamos a traer más cositas. A ver si los topamos. Como les digo, nosotros vamos constantemente. Vamos a las comunidades a visitar a algún familiar que en verdad sí lo necesita. Diana, algo que decirnos. ¿Están muy contentas? Sí. A mí me da tristeza, amigos, al ver de estos pequeñitos que vienen un poquito manchaditos aquí. Pero es de la ceniza, es de la leña. Como ven a Diana, aquí está manchadita. Es lo que me conmueve a mí al verlos a estos niños. Yanita, ahí es. ¿Cómo te ensuciaste? Con la leña. ¿Te lo pones aquí en la cabeza? Pero te pones algo acá arriba. Sí. ¿Qué te pones? ¿Cómo? Un ruedo. Un trapito. ¿Y eso para qué te lo pones? Por eso, para que no te lastime. Igual aquí tu hermanita, tus hermanitos. Pero tú, César, tú te lo llevas en el hombro, ¿ver? La leña aquí trae su ruedito. A ver, enséñame tu ruedito, César. A ver, te lo agarro. ¿Eso te lo pones aquí para que no? ¿Para que no te lastime o por qué te lo pones? Para que no me lastime. Para que no te lastime la leña, ¿verdad? Y tú también, Gustavo, tú también traes tu ruedo, me imagino. Tú así lo andas cargando. Sí. Pero sí lastima. Más porque la leña está pesada, como nos comentan. Y bueno, sí lastima porque yo lo he visto, lo he vivido, amigos. Así que, se los cuento. Yo porque he pasado por ahí, hasta la fecha he ido, voy a traer la leña. Porque, como les comento, es muy utilizado aquí en la Huasteca para todo. A ver, César. Me dio un gusto conocerlos. Son hermanitos, nos dicen. Me dio muchísimo gusto. Y también al verlos ustedes felices. Ahí le comentan a su mamá que les dimos lo que es un cereal. Se lo damos de todo corazón para que se lo preparen al ratito. Y una lechita. Y a los que faltaron, pues, esperemos verlos pronto para entregarles también algo. A lo mejor una ayudita. ¿Sí? Me dio muchísimo gusto, amigos. Aquí con su amigo y servidor Mario TV. Y nos vemos en el próximo video. Pero antes los invito a que compartan este contenido para que nos ayuden. A que comenten. Porque sus comentarios nos alegra. Como les diré, nos motiva para seguir adelante. Y estas pequeñitas, estas cosas. Sé que es muy poquito. Pero, pues, uno también tiene que salir a trabajar para poderlos apoyar. Bueno, Dianita, me dio muchísimo gusto. César y Adanelis y Gustavo. Muchísimas gracias por también permitirnos hacernos este pequeño video. Llegando a casita. Les comentan a su mamá que se los dimos de todo el corazón. Muchísimas gracias, amigos. Aquí estamos en la comunidad. ¿Están contentos? Sí. ¿Están contentos? Sí. ¿Sí se van a comer su cereal al ratito llegando a casita? Sí. ¿Sí? Bueno. Nos vemos en el próximo video. Dianita, ¿y tu mamá ya en casita para qué utiliza la leña? Sí. Para hacer las tortillas. También para cocer lo que son los frijolitos. ¿Y para qué más, Dianita? Para cocinar sopa. ¿Te gusta la sopa? Sí. ¿Qué más te gusta a ti? Los frijolitos. Muy sabrosos los frijolitos. Y unos frijolitos con unas poquitas y tortillitas. Muy exquisitos, Dianita. Bueno. Me dio muchísimo gusto conocerte, Dianita. Ahorita, como los vi, me sorprendió. Como nos comentas tú que tú eres la más pequeña de las hermanitas. Tienes seis años. Bueno, Dianita, nos vamos a seguir viniendo por aquí para ver si te volvemos a encontrar e ir a tu casita para regalarte algo. Sí, Dianita. Muchísimas gracias por permitirme hacer este video. Sí. Yo soy Mario y tú eres Dianita. Sí.